Un pescador fue asesinado con un taco de billar mientras se encontraba jugando un partido con varias personas en jurisdicción del municipio de La Gloria, Cesar. La víctima de este caso respondía el nombre de Álvaro Pinzón Obeso, quien en medio de una discusión recibió tres heridas en la cabeza y su agresor huyó sin dejar rastro alguno. Obeso, al recibir las lesiones en la cabeza, cayó hacia el suelo y de manera rápida la comunidad dio aviso a las autoridades para que se apersonaran de la situación. A sí mismo, la policía inició labores de inteligencia para verificar la identidad del asesino, quien hasta el momento se encuentra huyendo. De Pinzón Obeso se conoció que era residente en la vereda Molina, jurisdicción de La Gloria. Era natural de Gamarre y fue trasladado a Medicina Legal de Huachica para la necropsia respectiva. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias!